Hola Carla Hola Carla Hola Carla Ok En este video voy a Susurrar Y también en partes Van a escuchar Algunos loud sounds Espero que disfruten Mucho estas imágenes Este día acompañándome Que realmente no fue todo un día Pero fue lo que Más pude grabar Como te dan cuenta Aquí estoy en el lugar donde Me hacen las uñas Fui a que me quitaran Las que tenía Y me hicieran un nuevo diseño En esta ocasión las elegí Un poco más sobrias En color beige Con blanco aperlado Y dorado Además de algunas piedritas Déjenme su like 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 Si quieren ver un video completo De unas nuevas uñas O un nuevo cambio De uñas O diseño O diseño Así es como van quedando las uñas Hasta este momento Faltaba la decoración Y aquí es donde Me las están decorando Este video Este video blog Narrado en ASMR Es por Mis 200 mil suscriptores Pues bueno Bueno básicamente este día Me preparé para Arreglarme las uñas Para ir a recoger mis cupcakes Que ya vieron Fotos Si me siguen en Instagram Y en Facebook Ya vieron las fotos De los 200 mil Entonces también este día Ya me hice un peinado Que ahorita van a ver Bueno no fue un peinado Realmente solo fueron ondas En el cabello Que no me duraron nada Porque mi cabello es muy liso Pero bueno ahorita les platico eso Y bueno aquí 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 Están viendo una callecita De la ciudad donde vivo Que es Jalapa A Jalapa Veracruz México Y fui a recoger Mis 4 cupcakes 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 Por los 200 mil Miren que bonito diseño Me encantó Se ven tan lindos Y bueno Encima le puse Unos números El número 2 El número 0 El número 0 Y una caña Y una caña Y aquí venía yo Muy feliz Con mis Con mis cupcakes Que me encantaron A ustedes les gustaron Déjenme en comentarios Que les parecieron Estos pastelitos Además tenían un sabor Super, 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 super Rico Aquí estoy En un En un salón de belleza Donde Donde Más bien Me peinaron Me hicieron mis Ondas Que les decía Que no me duraron Nada Este es mi cabello Al natural Entonces A mi me las hicieron Con plancha Y Realmente Se me Deshicieron Super rápido Aparte de que En el lugar En el estudio Donde me hicieron La sesión de fotos Hacía muchísimo calor Por las luces Porque estaba como Encerrado Y yo sudé muchísimo Y bueno Eso también Influyó a que mis Ondas No se notaran Pero bueno Al menos Intente peinarme Amigos Porque ustedes saben Que yo no me peino Siempre ando con el cabello Suelto Y ya está Ahora Les muestro El lugar Donde me hicieron La sesión de fotos Es un estudio Fotográfico Aquí en Jalapa Con una chica Super linda Que Es muy Talentosa Y bueno No nos conocíamos A pesar de eso Me inspiró Muchísima confianza Y este es el set Como pueden observar Eh Yo elegí un fondo negro Quería que resaltaran Los globos Los cupcakes Y Eh Bueno hablando de globos Estos globos También están preciosos Los compré igualmente Aquí en Jalapa Pero la tienda A la que se los compré Muy amablemente Me regaló por ahí Unos globos Extras Eh Les decía Aquí en el estudio Hacía mucho 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 calor Mi cabello estaba Super mojado Ya A pesar de eso Creo que no se nota mucho En las fotos Y bueno Eh Como pueden notar Elegidos Outfits El primero Es un Tipo Jumper Eh Negro Con rayas blancas Y el segundo Es una blusa Negra Con una faldita Mostaza Eh Dejenme en comentarios Que outfit Les gustó más La verdad Es que no pensé mucho Que ponerme Todo fue así Todo fue así como De rápido Y pues bueno Me alegra mucho Haber hecho algo Para celebrar Los doscientos mil Y Espero Espero que ya hayan visto Las fotos Y si no las han visto Pueden ir a mi página De Facebook GES ASMR O a mi Instagram El canal De GES Para finalizar Los quiero mucho Y nos vemos pronto En un próximo video Dios les bendiga Bye bye Un saludo